Aquí tenemos una lista de las compañías y servicios que están aceptando a Shiba Inu Así que les vamos a mostrar cuáles son, empezamos Pues aquí tenemos esta lista que está aquí en las redes sociales Y ahí en la descripción de abajo ahí les comparto el link para que ustedes mismos vean Hay muchas categorías que ustedes pueden ver que compañía está aceptando ya Shiba Inu Como tú puedes ver aquí en este directorio que tenemos compañía y servicios aceptando a Shiba Inu Tenemos muchas compañías que están por cada categoría Tenemos a Shop Markets, Internet Service, Offline Services, Turismo, Traveling, Crypto Services, Business Services, Web Marketing, Development, Gaming, etc. Son muchísimas aquí que ya están ahorita aceptando a Shiba Inu Saben ustedes amigos de que Shiba Inu para el próximo año va a llegar muy lejos Si ustedes están deteniendo sus monedas sean pacientes, sean pacientes porque ahorita si salen vendiendo porque el precio no ha subido, etc. Más adelante se van a arrepentir, mejor detengan sus chivitas y ahí vamos a ver que nos espera para este 2022 Pero hay muchísimos y todavía siguen añadiendose más compañías que están aceptando Shiba Inu Ahorita vamos a ver ahorita las top compañías que están ahorita aceptando a Shiba Inu Tenemos que es ahorita Rockblock, tenemos también aquí a Coingate, tenemos a Steal y Egg que es una Cryptocurrency Exchange Tenemos también a Coingate Gift Cards, tenemos a Coin Payments y también tenemos muchísimos Tenemos hasta comida que uno va a estar aceptando también También Payments, Gateways, Accepting Shiba Inu, tenemos a estos que están por aquí Entonces son muchísimos amigos que ahorita la moneda está bien solicitada en todas partes Es por eso que el precio pues se mantiene todavía ahí pero están siendo también más holders que están invirtiendo en las monedas Por ejemplo aquí vamos a ver ahorita en Shops & Market tenemos a 201 compañías a cuentas y de todos que están aceptando ahorita Shiba Inu De acuerdo con esta información que está aquí en este website Por ejemplo aquí vamos a ver qué está pasando con una de estas por ejemplo en la categoría Vamos a ver por ejemplo algo de farmacia Vamos a ver farmacia que tenemos estas compañías que están solicitando farmacias que pagan con Shiba Inu En la parte de arriba aquí vemos todas estas farmacias que son independientes que no son pues mundiales Pero son me imagino que están en cada estado etcétera etcétera Entonces son las compañías que ahorita ellos están ahí solicitando Vamos a ver en gaming ahorita cuáles son más o menos los juegos Vamos a ver games, qué juego uno puede pagar con Shiba Inu Aquí pues se está mostrando los juegos que uno está aquí pues jugando Me imagino que pueden pagar con Shiba Inu Cada quien puede buscar la categoría para ver cuáles son los servicios que está haciendo Pero Shiba Inu ahorita mismo se está añadiendo en más compañías Así amigos que hay muchísimos ahorita Vamos a ver por ejemplo discount Vamos a ver qué vemos aquí en discount En shop market, internet services Vamos a ver por ejemplo aquí en turismo A ver cuáles son tickets Vamos a ver los tickets que uno puede Discount from shops, markets accepting Shiba Inu Entonces son las compañías que están aceptando Shiba Inu como método de pago Hay muchísimas que se están añadiendo Pero todavía estamos esperando las más grandes como Amazon Que posiblemente también podríamos verla aquí en la lista Tenemos también a Crypto.com que también se está pagando con ese mismo Cryptocurrencies Tenemos a muchos amigos y eso es bien bueno para la moneda Es bueno saber a dónde está yendo la moneda Business Services también hay muchísimo diseño legal Marketing, software, video en producción Aquí veo una compañía que este video en producción está aceptando y pagando también con Shiba Inu Yo personalmente también estoy aceptando Cryptocurrency como método de pago Si estoy haciendo un video en producción, fotografía o cualquier servicio que estoy haciendo ya profesional También estoy aceptando como método de pago Shiba Inu Tengo también otros Cryptocurrency porque ya hay personas que están pagando por medio de eso pago Y eso es bien importante para cada persona Si tú tienes una compañía y también estás dando un servicio No importa cualquier servicio que estés dando También puedes aceptar tus Shiba Inu o cualquier Cryptocurrency porque las personas ahorita mismo están pagando por Cryptocurrency ¿Por qué? Porque se les hace más fácil mandar el dinero y es bien rápido Al contrario como lo mandas con el banco, te pagan, cobran más fee, etcétera, etcétera, etcétera Pero dependiendo lo que sea Yo personalmente también estoy aceptando Cryptocurrency como método de pago por cualquier servicio que estoy haciendo profesionalmente Puede ser video en producción, puede ser también fotografía, puede ser también un servicio para un comercial, a un cliente, etcétera, etcétera, etcétera Así amigos que es bien importante, el Shiba Inu se está colocando en muchas compañías y esto apenas es el comienzo Vamos a esperar para el 2022 que compañía todavía se puede añadir También sabemos que IMC también va a estar aceptando a Shiba Inu como método de pago para poder comprar y ver películas Eso está bien bueno, aquí te comparto el link en la descripción de abajo para que así tú mismo veas Qué categoría tú estás buscando por ahí y veas cuántas compañías se están añadiendo para que paguen con Shiba Inu Eso es bien bueno y nos vamos a la luna bien pronto amigos See you soon guys